Hola Gonzá ¿Cómo andás Augusto? ¿Todo bien? ¿Cómo andás? Todo bien por suerte, ¿vos cómo andás? Bien, todo tranqui Bueno, me alegro ¿Qué onda? ¿Qué contás? Ah, tomando los mates Tranquilo Estamos igual Decimos el mismo mate Es el mismo Parece que sí Está bueno Gracias por este contacto No, por favor Al contrario, gracias a vos Quería charlar un poco más De lo que es tu vida futbolística Recorrer un poco Lo que fue tu carrera Bueno Naciste el 22 de septiembre del 81 Ahí va Exactamente 22 de anuales del 81 Mucho barrio Mucho Arrio Sí, sí, sí ¿Sombrero? Sí A los 5 años Cuando tenía 5 años Mi viejo me trajeron a vivir acá Donde vivo ahora Se llama Sangrilá Es en la ciudad de la costa Saliendo de Montevideo un poquito Y bueno Ahí ya arranqué a jugar en City Park Que es un Es un club de acá del barrio Es un bañario más que nada Pero bueno Es barrio, barrio Y bueno Jugué ahí Desde los 8 años Antes no se empezaba a los 5 o 6 como ahora Se empezaba un poquito más Más tarde Pero sí Estuve toda la vida acá en este barrio Donde vivo ahora Y bueno Y bueno Y ahora después de tantos años Volví Este ¿Tu infancia Futbolística ¿Cómo fue? Divina Fue muy linda ¿La disfrutaste mucho? ¿Cómo? ¿La disfrutaste mucho? Sí, la disfruté muchísimo La verdad La disfruté mucho Y Y nada Durante esos años Fui feliz Jugando al fútbol Creo que se disfrutaba antes Como Como no se disfruta ahora Quizás ¿No? A esa edad Ahora hay muchos Muchos intereses Ya Desde Niños Ya los Los representantes Los representantes Están atrás Atrás de ellos Y Y eso no permite Para mí No permite Que se pueda disfrutar Al máximo Lo que están haciendo ¿No? Yo creo que Hoy en día Buscan más Al Al jugador Chiquito Perfeccionarlo mucho Para poder salvar A la familia Sin duda Es así Y bueno La exigencia De todo Sí, sí, sí Realmente Yo no estoy No estoy de acuerdo En como En algunas cosas Que Que pasan Cuando El niño está jugando De repente En la cancha Y bueno Vos lo ves Lo sentís a los padres Que se desesperan Porque Porque al niño No le sale una jugada O porque Está atajando Y le hacen un gol Que Que No le tenían Que haber hecho Supuestamente Pero Son cosas Que no están buenas Porque no permiten Que el niño juegue Y se divierta Termina jugando Con una presión Que no le hace bien Para la edad que tiene ¿Debutaste En la primera De Uruguay A los 19 años? En la primera Defensor Sporting Sí Defensor Sporting A los 18 Tenía 18 años Cuando Sí Tenía 18 Cuando debuté Defensor Y bueno Este Había jugado Había estado Un mes Concentrado 40 días En realidad Concentrado Con la Sub-20 De Uruguay Ano 2001 Enero de 2001 Sí Así es Y había estado Concentrado 40 días Con la Selección Sub-20 En el estadio Charrúa Acá Donde antes Concentraba La Selección Y bueno Después de eso De esa concentración Ya Vuelvo a Defensor Y me subieron A Primera División ¿Cómo fue La etapa esa De subir A Primera División? Fue un sueño Fue un sueño La verdad No me lo esperaba Tan pronto Hoy Hoy se ve más A los jóvenes Con Con Muy poca edad Subiendo En la Primera División Pero en aquel momento Era más difícil En los equipos En todos los equipos En Primera División Había muchos Muchos Jugadores de experiencia Muchos nombres Y bueno Me encontré Con algo Bastante rápido Algo que había soñado Desde chico Jugar en Primera División La mayoría De los jugadores Tienen una historia Atrás del debut De algo que le ha pasado ¿De quién le contó Que iba ahí A Primera? ¿A vos cómo fue? Mirá Realmente Yo me entero Porque Me llama Alguien El que era mi técnico En ese momento De la Cuarta División Porque yo Pasé de Cuarta a Primera Me llama el técnico Que yo tenía En Cuarta División Y me Me comunica Que iba A ser ascendido A Primera En realidad Cuando yo Estuve concentrado En la Sub-20 Unos días Antes de subir A Primera División Estábamos concentrados Para un sudamericano En Ecuador Al cual no fui No fui convocado Último momento Después de haber Haber entrenado Automáticamente Bueno El Pollo Olivera Rubén Olivera Jugador de la Juventus Torino Habían Sebastián Eguren Horacio Peralta Jorge Bava De Arquero No sé Habían una cantidad Una cantidad Una cantidad De jugadores Que eran excelentes Y Stoyanov También estaba Stoyanov Habían jugadores Muy importantes O sea Había Mucha competitividad Sana Pero había Un gran nivel Era difícil Ganar en su lugar Volviendo a Defensor Sporting Tu Tu tiempito En Primera ¿Fue explosivo O te fueron Llevando de a poco? En realidad Al principio Fue bastante explosivo Yo jugué Creo que Si mal no recuerdo Jugué La Copa Libertadores Antes de Debutar Por el torneo local Jugamos con Con Sao Caetano De Brasil Luego con Bueno Luego debutó Y Y Y luego Me tocó jugar Contra Cruz Azul Contra Un equipo de Ecuador Que no recuerdo Cual era en este momento En Río Bamba Me acuerdo que jugamos Y bueno Ahí De a poco Me fui Me fui ganando Un lugar Y a los pocos meses Estaba jugando De titular Luego alterné un poco Y ya Ya bueno Me sirvió como para Agarrar experiencia Por más de que Por más de que De que ya estaba Como quien dice Me sentía Mejor dicho Preparado Cuando subís a Primera división Crees que estás Preparado Pero Si o si Tenés que Transcurrir Un periodo De adaptación Que es fundamental Para Para poder después Este Jugar tranquilo Adentro de la cancha Porque si no Esos nervios Los sentís La falta de experiencia Te juega en contra Entonces Lo mejor que hay Lo mejor me parece Salvo los jugadores Esos que son Que son fenómenos Obviamente Lo mejor Para mí es Este Hay que ir adquiriendo Experiencia En primera división De a poco No No es fácil Porque a veces Este Querés Te Te ganan la ansiedad Querés jugar Todos los partidos Obviamente Pero bueno Cuando recién subí Tenés que hacer Un periodo de adaptación Para mí Es fundamental Para Para poder después Hacer las cosas bien Año 2004 Llegás a gimnasia Si Si ¿Qué te contaste Ni bien llegaste? Si Fue cuando En enero En enero Del 2005 Creo que fue O diciembre Enero Si Enero del 2005 Fue que llego Nada Lo que encontré Fue Compañeros Excelentes Primero que nada Que me abrieron Las puertas Del club Y el vestuario Como Como si hiciera Tiempo Que estuviera ahí Yo Realmente Fue Espectacular Como me recibieron Me sentí uno más Desde el primer momento Y También me ayudó Mucho El hecho De que estaba Diego Scotti El uruguayo Con el cual Hoy tengo Muy buena Amistad Y Me ayudó A adaptarme Muy rápido Pero me encontré Con un club Aparte De mis compañeros Me encontré Con un club Que Rápidamente Me di cuenta El fanatismo Que tenía La pasión Que tenía El hincha De gimnasia Lo primero Que me pidieron Fue Hacer goles En los clásicos Más allá De que no hiciera Ningún gol En el resto Del campeonato Querían que hiciera Goles en los clásicos Y bueno Más que nada Encontré Una gran familia Una gran familia Para mí Es eso Gimnasia Más allá De todo Lo que siento Yo creo Que Creo que Es una gran familia Y así Me lo hicieron Sentir Desde el primer Momento En que llegué Han pasado Muchos Uruguayos Por el club Y Tu paso No fue Algo Fugaz Sino que Quedaste marcado En el club Sí 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 Realmente Hasta el día de hoy Después Ya Haber pasado Muchos años De que estuve ahí El hincha de gimnasia Me sigue Demostrando mucho cariño Eso es impagable Para mí La verdad Es de las cosas Más lindas Que me pasó En el fútbol La verdad Sinceramente Nunca pensé Que Después de tantos años El hincha de gimnasia Me fuera A reconocer Lo que pude haber hecho En aquel momento Y Me fuera Demostrar Tanto cariño Me mantiene Me mantiene Feliz Eso Me mantiene bien Y muy querido Me siento muy querido Por la gente de gimnasia Que Realmente Demostró siempre Ser Fiel En los momentos Buenos y malos Como lo sigue Demostrando ahora Pero siempre En los momentos Que estuvimos En aquella etapa Cuando yo estaba Que no Nos iba demasiado bien También Demostraba cariño Y apoyo Y eso fue Lo que Lo que me ayudó A mí A salir adelante Y a poder lograr Lo que logré En gimnasia ¿No? ¿Coincidís que Ese equipo Del 2005 Que salió Su campeón Fue un gran equipo Un equipo Un equipo Bien compacto Sin duda Sí, sí Fue un equipo Muy compacto Y Muy sólido Un equipo Que sabía Lo que quería Que no dudaba No dudaba En lo absoluto En hacer Nada de lo que Se proponía Por eso creo Que logramos Lo que logramos Si bien no logramos El objetivo principal Pero creo que Tenía muy claro Lo que quería Ese equipo En ese momento En ese torneo Terminaste Coleador del torneo Sí Sí Bueno Otro sueño cumplido ¿No? Otro sueño cumplido ¿No es fácil En el fútbol argentino? No, no es fácil No es para nada fácil Habían además Te puedo decir No sé Una cantidad de jugadores Que Agüero Palacio Palermo Higuaín El Teclafaría Pavone No sé Habían Delanteros Muy buenos Muy buenos Con los cuales Era muy difícil Competir En la tabla De gobernadores Y pude Terminar primero Adelante De todos ellos Y fue Realmente fue Otro sueño cumplido ¿No? Creo que Sobre todo Siendo uruguayo También ¿No? Que Bueno Es más difícil Es más difícil Es más difícil De repente yo Estaba acostumbrado Al fútbol Y acá Hay un cambio Por más de que estamos cerca Hay un cambio Radical Con respecto al fútbol Nuestro En el fútbol argentino Mucho más dinámico Mucho más físico Y bueno Tuve que adaptarme Rápidamente A todo eso Y terminé Logrando El primer lugar En la tabla De gobernadores Que Realmente Sinceramente Hoy me pongo a pensar Y Y bueno Tengo momentos En los que En los que Los que me Me detengo a pensar Y es como que Caigo nuevamente En lo que logré Y todavía No lo puedo No lo puedo creer No puedo creer A tantos años ¿No? De haberlo logrado Es algo que En todos los años Que llegué a la gimnasia Además Haberlo conseguido Con el Pampa Sosa Los únicos dos jugadores Que Que lo logramos En todos los años Que tiene de vida El club Es un sueño Realmente No Hoy Hoy me pongo a pensar Y no No lo soñé Ni siquiera Lo había soñado ¿No? Sí soñaba Ir al fútbol argentino Pero salir Goleador del campeonato No No se me había pasado Por la cabeza Pues sabía que era Algo muy difícil A lo primero Habías tenido Una rachita De no convertir Y después Empezaron a venir Los goles Exacto Sí yo creo que Tuve los primeros 6-7 partidos Que no convertí En ese torneo De gozal goleador Y luego empecé El primer partido Me acuerdo Convertí 3 goles seguidos Luego me tocó Convertir otros 3 En otro partido Y bueno Y ahí tuve Casi todos los partidos Convirtiendo Consecutivamente Y bueno Eso me permitió Terminar Con los goles Que terminé ¿No? Después De ese Buen momento Que viviste En gimnasia Te fuiste Al Mónaco ¿Fuiste transferido? ¿Te fuiste libre? ¿Cómo fue? Me fui vendido Sí Me fui Transferido Y bueno Iba Iba A un lugar Donde Era todo nuevo Para mí ¿No? Obviamente Que No tenía Ni menor idea Con lo que me iba a encontrar Mi sueño Había sido Siempre Ir a Jugar en Argentina Y después Jugar en Europa Y bueno Exactamente Exacto Y bueno Se ha estado cumpliendo Todo al pie de la letra Y bueno Me fui al Mónaco Donde Quizás Al haber salido Goleador de campeonato Tuve un plus Al haber salido Goleador de campeonato En Argentina Tuve un plus En Mónaco Y bueno Es Es la diferencia De ir directamente De acá a Uruguay O ir O ir de Argentina Y más con Con el cartel ese Y haber salido Goleador Entonces Eso me ayudó Bastante también Si bien no tuve Mucha continuidad Porque No era un equipo Que Que a mí me quería 100% Yo tenía Sinceramente Fue algo que arregló Mi representante Con José Muñoz El presidente En aquel momento Pero Estoy más que agradecido Al haber ido A ese Club tan importante Tan Tan prestigioso Este Y Bueno Y haber conocido Un lugar tan Maravilloso Como Mónaco También Cuando llegaste al Mónaco Fue cuando Tuviste Selección O fue cuando Estaba en gimnasia No Ya cuando estaba en gimnasia En realidad cuando estaba en defensor Cuando estaba en defensor En el año En el año 2001 Yo comencé A ser citado Para la selección Para entrenar Nada más Yo nunca jugué Eliminatoria Pero bueno Jugué Campeonatos Torneos que no eran oficiales Amistosos Hasta que me voy a gimnasia Y en gimnasia Ya empecé A A ser citado Con más Con más continuidad Claro Y bueno Hasta que bueno En el 2007 Me toca ir a A la Copa América También A jugar a la Copa América Y bueno Todo El hecho de haber pasado Por gimnasia Y Y haber Haber logrado Lo que logramos Todos En general Me Me permitió También Tener este Otra Otra presencia En la selección De eso no tengo duda Después del Mónaco No tan lindo paso Y Escuché al Sochau ¿No? Sí, exacto Al Sochau De ahí De Francia También 2007 2007 En el año 2007 Bueno Ahí ya Ya me encontré Con otra Realidad Si bien Me encontré Con un grupo Excelente De jugadores De personas Un equipo De mitad de tabla Que estaba muy ordenado Muy prolijo Pero me encontré Con un clima Y un lugar Totalmente Diferentes A lo que era Mónaco Y bueno Ahí ya Tuve que luchar Contra eso Porque No era fácil Estar Todo Todo el año Prácticamente Con un clima Como el que había Y Y bueno Se hizo Se hizo bastante difícil Se hizo bastante difícil La estadía En ese club Pero también Lo disfruté Lo disfruté Y saqué experiencia Mucha experiencia Con respecto a todo Lo que me iba Me iba pasando ¿No? Te sacaste el gustito De ir a Europa Me saqué el gusto Me saqué el gusto De ir a Europa Este Que fue un sueño Fue un sueño De siempre Exactamente Después Experimentaste experiencia En Atlas De Guadalajara Sí ¿Cómo fue la diferencia Esa? Porque es un fútbol Totalmente distinto Totalmente distinto Al europeo Sobre todo Al francés El francés Es un fútbol Muy físico Muy duro Y me voy a México Donde Me encontré De vuelta Con el jugador Que era antes Me encontré De vuelta Con el jugador Que tenía confianza Volví a retomar La confianza Volví a marcar goles Como estaba Acostumbrado a hacer Estuve dos años Tuve cuatro técnicos Argentinos Los cuatro Uno de ellos Ya lo había tenido Que fue Carlos Isquia Que fue el último Que tuve En esos dos años Que estuve en México Pero me Me sentí Me sentí muy bien La verdad Sinceramente En México Era un lugar Para quedarse Era para quedarse Y bueno Yo estuve Estuve dos años Pero yo cuando me fui Tenía un año más De contrato Dos años más De contrato Perdón Y Y me terminé Yendo Porque yo Quería volver Para Argentina Esa es la realidad Me quise ir Seis meses antes No pude Y Y bueno Me terminé lleno Pero por un tema Personal Nada más Por un gusto personal Y Y bueno Y cumplieron con la palabra Después cuando Cuando pasaron Los seis meses Que me pidieron Que me quedara Me consiguieron Para ir a jugar A Argentinos Juniors Tuve la posibilidad Este Y bueno Y terminé volviendo Acá a Sudamérica Cuando volviste Argentino Fue en el 2010 ¿Qué te encontraste? ¿Seguías pleno todavía? No No estaba No estaba Yo cuando Cuando me vengo De México A Argentinos Juniors Estuve unos meses Sin jugar Y Y como que me dejé Estar un poco Físicamente Sobre todo Me Ya no era No tenía La misma motivación Quizás En esos meses Y bueno Hasta que Me puse bien Físicamente Cuando llego Argentinos Juniors Me encontré Con Pedro Troleo Martín El profe Con Víctor Bernay Con El cuerpo técnico Yo había tenido gimnasia La primera vez Cuando me voy Y Realmente me hicieron Bueno Las cosas mucho más fáciles Sinceramente Y Y bueno Hice una buena Pretemporada Me puse más a punto Y Bueno Terminé Haciendo un Campeonato Bastante Bastante Aceptable Y me encontré Con un club Me encontré Con un club Muy ordenado Un club Ordenado Yo no tenía Ni la menor idea De cómo era Argentinos Juniors Y me encontré Con un club Excelente Ordenado Pagaba Con poca gente Con poca gente Me refiero a Hinchas Pero bueno Un club Sin problemas Sin problemas grandes Sin problemas económicos El presidente Tuve una excelente relación Con su hijo también Porque estaba dentro De la dirigencia Y la verdad Me sentí espectacular Me hicieron sentir Como si fuera mi casa Realmente Y bueno Me sentí Me sentí muy bien La verdad No terminé Como hubiese querido Pero Me sentí bien Después de argentinos Volvés a gimnasia Año 2011 Así es Sí En argentinos Ya Bueno Quedó libre Estaba quedando libre Y bueno Me voy a Me voy a préstamo A gimnasia De vuelta Cuando estaba En la B nacional Estando en la B nacional Yo realmente Quería Volver Yo sabía Que iba a volver En algún momento A gimnasia Y cuando me Propusieron Volver A la B nacional Enseguida Dije que sí No lo dudé Ni un segundo Porque bueno No me importaba Si estuviera En la A En la primera Si estaba en la A O en la B En la B nacional No me importaba Sinceramente Quería volver A jugar A jugar En gimnasia Y Y también Otra experiencia Espectacular En mi casa En mi casa En el club Que tanto amo Y Y que me había Me había dejado Cosas tan Buenas Y tan lindas En lo personal Y en lo En lo futbolístico Y en la vida Personal No No solo en lo futbolístico Este Y bueno Ahí estoy un año más Pude estar un año Ahí en gimnasia Este Con Una cantidad De partidos jugados No tantos goles Anotados Y bueno Y al final Terminé Terminé con pocos partidos A lo último Jugué poco Eh Del gimnasia Que cuando vos llegaste Por primera vez Al Que llegaste En tu segunda etapa Eh Viste muchos cambios Eh Fue diferente ¿Cómo te llamaste? Estaba distinto ¿Cómo? Como institución Sí Como institución Estaba distinto Estaba distinto El club Si bien habían Eh Estaba peregrino El presidente Me acuerdo En ese momento Eh Al igual que hoy Eh En En mi primera etapa Estaba José Muñoz Una persona que Que Ponía la espalda Económicamente Por Por el club Obviamente Eh Si bien Si bien Por supuesto Eh Todo Todo era Trabajo Y todo era Recíproco Porque él también Se veía beneficiado Pero Pero realmente Eh Teníamos una situación Estábamos en una situación Económica Que no teníamos Ningún tipo de problemas ¿No? En la primera etapa En la cual me tocó Me tocó estar José Muñoz era Era un Una persona Eh Particular Un personaje Dentro del fútbol Eh Por cómo Se manejaba Por Por cómo hablaba Y Y Y lo que Lo que Hacía día a día En el club Era algo particular Eh Y Que no quiero decir Ni que sea bueno Ni malo Simplemente que era particular Y Y que realmente A nosotros Nos tenía A los que estábamos En ese momento Por lo menos hablo Para Para los que estábamos Jugando en ese momento Nos tenía muy bien Y Y este Y luego La segunda etapa Eh Yo a A Pelegrino No lo conocía Me recibió muy bien Excelente Realmente Me Me recibió De manera excelente Me Me brindó toda su confianza Del primer momento Eh Y Y quizás Habían pasado Ya unos años Unos cuatro Cuatro años Aproximadamente Desde que me había ido Cinco Quizás Y Y sí Encontré Eh Todo depende también Del momento Deportivo Del equipo ¿No? Y del club Y obviamente Que encontré Quizás Este La gente Como siempre ¿No? La gente la encontré Motivada Y No encontré El grupo Lo encontré bien Lo encontré muy bien Pero no era No era Ya no eran los mismos jugadores Algunos quedaban Algunos pocos quedaban Pero ya no eran los mismos jugadores Y Y Y Habían algunos jugadores Que no estaban No No eran del club Habían varios jugadores Que no eran del club Y Y eso se Se sentía Quizás se notaba Y Esa fue una de las diferencias Quizás Que más Que más noté Pero 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 El 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 hincha de gimnasia No había cambiado en lo absoluto Quizás ahora Eh Al haber Pasado por tantos momentos En estos años El hincha de gimnasia Se va haciendo cada vez más fuerte Eso No ha cambiado en lo absoluto Y Y Terminamos Terminamos viendo siempre Eh Que apoya cada vez más En los momentos buenos Ni Ni que hablar Pero en los malos Apoya cada vez más Y eso Yo lo noté Cuando fui a la B nacional Fue algo que noté Que me llamó la atención Sinceramente Yo veía la cancha Los hinchas de gimnasia Llenaban Cada cancha donde íbamos La llenaban Estando en la B nacional O sea Si bien La B nacional Lleva a mucha gente Hablando pura y exclusivamente De hincha de gimnasia Yo Este Sentía El mismo apoyo O más Eh De lo que Apoyaba De lo que era el apoyo Cuando estábamos en primera división ¿No? En aquel momento Que me tocó estar En la primera etapa Este Después de ese paso En el 2011 Te fuiste a Bellavista Eh Año 2012 Sí Así es Bueno Me vengo a Bellavista Estaba el topo Sanguinetti De técnico Eh Que había pasado Por gimnasia Había estado muchos años ¿Un pedido de él Traerte O fue de la diferencia? Yo hablé con él Sí Hablé con él Directamente Eh Hablé con el topo Directamente Y Yo ya había hablado En un momento Hacía unos años Antes De De venirme para Para Argentino Junior Desde México Ya había hablado con él Y me había Me había Transmitido la gana De venir a la gimnasia De la gana que tenía él De que venía a la gimnasia Y Y al final Yo no No vine Me Decidí quedarme Eh En México Eh Y bueno Esta vez Se había dado la posibilidad Me volvió a contactar Y Y bueno Y yo sabía que en ese momento No le podía decir que no Eh Y bueno Terminé aceptando la La propuesta de él De ir a A Bellavista Este Y bueno No tuve mucha suerte Porque Eh Él se termina yendo Del equipo A los pocos meses Creo que Habrá estado dos meses Tres meses Y Y se terminó yendo del equipo Este Pero bueno Eh Ahora decido igual Obviamente porque Me dio la posibilidad De De volver a jugar Acá en Uruguay Y Y Esos meses que tuve En Ese año Mejor dicho Que tuve en Bellavista La pasé muy bien Eh Después Eh Lo que fue Ese paso Eh Pasaste a Rampla Junior Y Y Y ya Veías que ya te querías Retirar un poco O Fue repentino Un momento No Eh Cuando paso a Rampla Junior En realidad yo Después de Bellavista Estuve seis meses Sin jugar Estuve seis meses Parado Y ahí ya empecé A dudar Si volver a jugar O no Eh Cuando voy a Rampla Junior Rampla Junior Estaba en la B En la divisional B Acá en Uruguay Y Y Y un amigo Que estaba Sebastián Césio Un amigo Que estaba en Rampla Eh En ese momento Me Me lleva Para Habla con el técnico Y bueno Y hace fuerza Para Para que vuelva a jugar Vuelva a jugar Y terminé Y terminé yendo a A Rampla A terminar Mi carrera Eh Ascendimos Jugamos los playoff Terminamos ascendiendo Con Con Rampla Eh Me tocó jugar todo el año Y Y nada Fue Fue una buena manera De cerrar la carrera Pienso Porque bueno Fue con un ascenso Este Y Y No Ahí me encuentro con un club Que obviamente Tenía sus Sus necesidades Eh Un club que la luchaba Todos los días Eh Pero Pero también Una buena experiencia Una experiencia Fenomenal Eh Troglio Troglio Gimnasia Y Troglio Argentino Junio ¿Con cuál te quedas? Y me quedo con el Troglio Gimnasia De la primera etapa Sin duda La primera etapa Que me tocó compartir Con él Eso sin duda En la Segunda Etapa Eh No estuvieron Tan compactos Como hubiese sido En la primera etapa No En la En la segunda etapa No No estuvimos Como en la primera No Sinceramente No Por temas Futbolísticos Por temas Personales O quizás Eh Tema Todo dentro De la cancha Pero por temas El tema Futbolístico Yo creo que Derivó En después En algunas Algunos Encontronazos Y bueno Eh Cosas del fútbol Que después quedaron En el pasado Obviamente Eh Porque Volvimos a Encontrarnos En un En el partido A beneficio De Maxi Conratiu Eh Pobre Que ya no está Eh Nos volvimos a En el bosque Y bueno Y bueno Tuvimos una charla Y Y Por lo menos Yo hubiese De otra manera Eh Yo nunca suele arrepentirme De De las cosas que hago Ni las decisiones que tomo Si las hice convencido Y En ese momento Estaba convencido De lo que hacía Pero Quizás con unos años más Ahora Y mirándolo de afuera Más tranquilo Quizás hubiese Manejado Diferente La situación Este Con el mismo convencimiento Que Que tenía en ese momento Pues Estoy convencido De lo que pensaba Eh Pero Podría haber Manejado Diferente De la situación Quizás Este Para poder seguir En el club ¿No? Para poder seguir En el club Y Y no tener que irme Como me fui De mala manera ¿Te arrepentís De algo? Sinceramente No No me arrepiento Que Que yo Piense Que Que podría haber Manejado La situación De otra manera No quiere decir Que me arrepienta Porque Porque Lo que hice Lo hice convencido Como te decía recién Y Y este Y no No tengo duda De que Lo que pensé En ese momento O lo que hice En ese momento Tuve Mis motivos Para hacerlo Y para pensarlo Este No me arrepiento No me arrepiento No De nada Sinceramente Hoy por hoy No me arrepiento Porque todo es Experiencia de vida Experiencia De 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 la carrera Que La cual La cual hice Me hubiese Me hubiese gustado Irme de otra Manera Pero Tampoco Tampoco Sé si No haber hecho Lo que hice No tengo La certeza De que me iba a permitir Quedarme en el club O sea que Las comentaba Con ellos Obviamente Todas las visiones Las comenté con mi familia Porque siempre Tengo al día de hoy Una familia Me apoya en todo Mi viejo Y mi vieja Son Y fueron Y son un pilar Fundamental En mi vida Y Mi hermana Y mi hermano También Mi familia Siempre fue Fue fundamental Para Para todo lo que yo Para cada paso Que vi en la vida Pero sí A lo último Como que Tomaba Tomaba Las decisiones Quizás Y luego Las comentaba Con ellos No era Como al principio Al principio Era consultar Todo Un poco De inexperiencia También Y quería Quería ese apoyo Que necesitaba Que necesita Todo hijo Cuando Cuando está empezando Emprendiendo En alguna Alguna carrera O En la vida misma Entonces Era muy importante Para mí Apoyarme en ellos Siempre lo fue Y lo sigue siendo Pero Ya En aquel momento Recién comenzando Era fundamental Para mí Tener la opinión De ellos Bueno Gonzá Te dejo Un millón de gracias Por este contacto Y ojalá Encontrote acá En la plata En un día Y poder Echar un perrito más Bueno Muchas gracias A vos Por la nota Y un placer Es un placer Realmente hablar contigo Y en poco tiempo Ya voy a andar Por ahí Por la plata Y nos vamos a estar Conociendo personalmente Dale Nos vemos Un abrazo grande Gracias 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 por ver el video.